Hola, ¿qué tal? Este es su resumen informativo Eje Sur Morelos. Yo soy Abby Castro. Elementos de Protección Civil Cuernavaca hicieron una demostración a todos los medios de comunicación sobre los resultados de utilizar diversos cohetes y principalmente los daños al cuerpo humano, por lo que una penca de plátanos, sandía, pollo crudo, una llanta y una cubeta fueron las víctimas representando manos, cabeza y cuerpo de menores al alcance de la explosión. Protección Civil hizo el llamado a la ciudadanía a no utilizar los cohetes, no comprarlos ni venderlos ya que ponen en riesgo la vida de las personas, principalmente de los menores, que en un descuido pueden agarrarlos y pueden incluso acabar con su vida. Ariana Sandoval Contreras, directora del Instituto de las Mujeres en Cuernavaca, dio a conocer que se encuentran en construcción los cuartos rosas, los cuales tienen la finalidad de contar con un espacio adicional para que las mujeres puedan acudir en casos de violencia. Explicó que generalmente las mujeres que tienen viviendas son muy pequeñas y que se comparten con muchas personas, lo que puede generar algún tipo de violencia. Luis Miguel Ramírez Romero, hasta ahora consejero estatal del PAN, explicó que la actual dirigencia ha traicionado a sus militantes y simpatizantes, ya que ahora optan por la imposición en lugar de asignar las candidaturas democráticamente a sí mismo, solo buscan repartirse las candidaturas pluriluminales. Por tal razón, anunció su renuncia del Partido Acción Nacional luego de 25 años de militancia y anunció que buscará una diputación por la vía independiente. Se llevó a cabo en el Colegio de Morelos la conferencia Excavaciones en el Templo Mayor Mexica, impartida por el doctor Eduardo Matos en la colaboración del seminario La Cultura Mexicana Cuernavaca, por lo que se contó con la presencia de la presidenta Lía Quintanilla, En dicha conferencia se tocaron temas relevantes respecto al Templo Mayor, vida política, religiosa, mitología y economía de los mexicas. Se contó con la presencia de al menos 100 participantes. Este fue su resumen informativo Eje Sur Morelos, yo soy Abby Castro y nos vemos hasta la próxima.